Es la fotografía que comprueba los nexos del congresista Guillermo Bermejo con el terrorista Martín Cerna Ponce, miembro del MRTA que curgó condena por el secuestro del empresario y político boliviano Samuel Doria Medina. Una imagen captada en un restaurante de la Ciudad de México en un compartir de camaradas tras asistir al Seminario Internacional de los Partidos y una Nueva Sociedad, un evento político que reúne a más de 150 líderes de izquierda del mundo. No solo se trata de una reunión de partidos de izquierda, se trata de una reunión de partidos de izquierda radical del mundo. El fin esencial en estos casos es tomar el poder de un país. El ex presidente boliviano de izquierda, Evo Morales, fue el encargado de iniciar este seminario internacional, el mismo al que Bermejo acudió sin autorización judicial. En el papel, este evento sirve para el intercambio de ideas y proyectos basados en la ideología de la izquierda, pero tras bambalinas, la intención sería seguir fomentando alianzas y gestionar, escúchelo bien, financiamiento para campañas políticas en Latinoamérica. Ese es el eje principal que ellos buscan, tomar el poder. En el Perú han aprovechado muy bien a infiltrarse, por ejemplo, a través de Perú Libre. Tenemos ya varios congresistas, pero la idea que ellos tienen es masificar ese socialismo del siglo XXI. Recordemos que este año el congresista de Perú Democrático creó su agrupación política Voces del Pueblo, a la que quiere darle impulso con miras a las elecciones presidenciales del 2026, en donde él será el candidato. Yo no quiero que sea el partido de Bermejo, ¿no? El partido porque va a postular a Bermejo. No, queremos hacer escuelas de formación, escuelas de cuadros técnicos, escuelas políticas para la administración pública, y sabemos que lo podemos hacer porque nos está acompañando una cantidad de profesionales. Bermejo, tras acudir al evento político, aprovechó para celebrar un cumpleaños, en el que también asistió Martín Cernaponce, alias el comandante Carlos, el exintegrante del MRTA. Es una persona altamente peligrosa, es una persona requisitoriada, integrante del MRTA, en Perú requisitoriado por delitos graves, requisitoriado también en Bolivia por delitos de narcoterrorismo, y probablemente también operaba en Colombia, porque se dice que esta es la mano derecha de las FARC. La Fiscalía, al conocer el viaje de Guillermo Bermejo, entre el 21 y 26 de septiembre, alzó su voz ante el Poder Judicial, y pidió la variación de comparecencia a prisión preventiva, para el congresista que viene siendo investigado, por una aparente filiación a un grupo terrorista. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó el pedido, pero para el abogado penalista Andy Carrión, Bermejo sí violó su medida de restricciones. El congresista habría viajado fuera del país, sin haber precisamente requerido esa autorización. Es cierto, no tiene impedimento de salida del país, no existe esta medida impuesta en contra del congresista Guillermo Bermejo, pero sí existe la medida de no ausentarse del lugar de residencia, sin previa autorización judicial. Quien también quiso viajar a este evento en México, fue el líder de Perú Libre, Vladimir Serrón. Él solicitó el permiso al Poder Judicial, pero este fue negado. Quien asistió por él fue su incondicional hermano, el congresista Valdemar Serrón, quien habló en representación del doctor. Saludos a nombre de nuestro secretario nacional, de los partidos políticos de Perú Libre, que en estos momentos ha sido impedido judicialmente estar con nosotros de manera física. Sin embargo, eso no significa que nuestros planteamientos sean escuchados hoy día. Por lo que agradecemos la presencia de ustedes en este magnífico evento y les saluda el secretario nacional, Vladimir Serrón, desde Perú. Un viaje que sin duda marca el inicio del roce internacional de Guillermo Bermejo, el candidato presidencial de Voces por el Perú. Nosotros esperamos que el mes de enero, a más tardar, presentar las 30 mil firmas que nos piden. Y nos piden 60 comités, pero queremos presentar casi 80, ¿no? Así que vamos bien, ¡hala! Estas son las intenciones del recordado exabogado de las comunidades cocaleras en Elbrain. El hombre investigado por filiación al terrorismo y que hoy como congresista de la República es uno de los asesores políticos del mismo presidente Pedro Castillo.